Yo vendí mis ojos negros, que me los quiere comprar Los ven por en los dedos, ¿por qué me han pagado mal? Ojos negros traíse de él, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para vos, y tan tristes para mí Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Por esos ojos negros, los quiero pronto vender A ver si por lo sentes, aprendes lo que es querer Ojos negros traíse de él, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para vos, y tan tristes para mí Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Un aplauso, merezco ahí